que transarraza los saluda el rata claro que si el día de hoy les traigo un unboxing chiquito no importa si es grande o pequeña la cajita pues sabemos que dentro hay juguetes retro vintage antiguos como le quieras llamar pues de las promociones del mcdonald's del burger king también de la tacobel de wendy's cualquier otro restaurante que pues que te ofrezca las promociones estas de los happy meals los juguetes que se entregan aquí en estas cajitas felices o lonche para niños pues son juguetes que a veces despreciamos a lo largo de esta serie de vídeos siempre les he mencionado la nostalgia que pues en algunos provoca y casi es imposible que no digas wow este juguete yo lo tenía este juguete me hizo falta o este juguete me salió muchas veces del modo que sea mi raza pues vamos a hacer este unboxing de esta cajita pequeñita como les digo aunque sea pequeñita pues puede traer un par de cositas interesantes aquí joder qué gran historia tío me emocionaba y todo bueno y sin más por el momento pues vamos a abrir la cajita vale vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy aquí el rata cuánto te costó la cajita te la regalaron te la encontraste qué onda pues la verdad es que sí me la gané en donde luego les digo no le mientas a un mentiroso vamos por el primer juguete y este es uno de mulan y pues sí sí la cajita la volví a comprar en ebay usted no aprende verdad la volví a comprar en ebay órale no sé si se acuerdan que este tipo de juguetes ya nos había salido anteriormente creo que había sido otro igual de mulan me parece que éste pertenece a la misma promoción porque si mulan ahora en videocassette en videocassette imaginas del 98 entonces este juguete me parece pertenece a la misma variedad de los que son como una perinola y de hecho ya nos había salido otro el amigo de mulan en esta misma forma y anteriormente en otro unboxing nos salió otro similar a éste pero era de chicos libros chiquen pues no hay mucho que decir de éste salvo que es una perinola que le da vueltas y pues ya ahí estuvo un papel dentro que por si no sabes cómo usarlo te dice de qué manera moverlo pues bueno es igual a la otra vez nada que decir salvo las patitas que trae aquí me bizarro si me lo preguntas a mi parecer creo que estuvo de más que le pusieran aquí las patitas mira niegué me lo hubieran dejado pues normal solamente el busto digamos no le hubieran dejado las patitas porque si se miran medio bizarro mira chale vamos por el que sigue este es de los fulbi es se llama búho y es del año es del año 2000 vamos a ver qué once con este búho pues todos se parecen no hay mucha diferencia y si así que hay expertos y expertas en estos muñequitos y me van a decir no es que ese es diferente al otro que mira las orejitas compara el pelo y hasta la colita los ojitos y todo eso les digo que en mis tiempos en mis tiempos las chiquillas querían uno de éstos y decían hay es como en la peli y pues decían si se moja se va a convertir en unos en los malos pues está nada que decir es un llavero está interesante en el aspecto de que pues es un fulbi a quien no le gustó un fulbi y como el anterior que habíamos sacado al parecer los ojos brillan a la oscuridad macabro tétricos no preguntas pero vamos por el siguiente otro de mulan hoy nos vestimos de manteles largos ya nos salió una perinola de de mulan o si estás viendo este vídeo desde otro país no sé cómo se le diga a un juguete como este el punto es que es otra vez la misma mulan que nos había salido cometí el error de abrir la segunda que nos salió porque ya tenemos una esta pues va al cajón de los recuerdos para la rifa o para el unboxing especial ustedes digan a ver qué se hace vamos porque sigue vaya vaya este es un patito lucas no manches como van a ser los mismos no patito donald perdón perdón y es de que los fíjate que curioso nos salió un patito donald del año 2001 de que los no sé si hacerle un boxing o guardarlo y sí sí ya sabemos que esto es un unboxing sí pero hay juguetes que hay que hacerles un unboxing especial o también regalar los ríparlos del modo que sea del modo que sea vamos a ríparme paciencia gracias ricardito por llevarte entonces vámonos por el que sigue este es un batman volador de juguete estos son los que debemos de calar allá afuera de qué año es del 2013 hacerles pues la prueba de fuego allá afuera de la casa estos juguetitos como les digo ya una vez nos salió uno con alerones más o menos así creo que era de mister pibody creo que sí de la película entonces estos juguetes pues a veces son un poquito complejos para los chiquillos para los niños porque a veces no lo saben armar bien o cae la casualidad de que si saben cómo armarlos trae esta pequeña aleta junto con estas otras dos que se juntan se pegan así y en la espalda vamos a pues a formar la verdad armarla armarla mijo donde con tu léxico la meta entonces vemos que tiene estos pequeños orificios y lo vamos a poner aquí batman volador cuando tienes que lanzar desde una distancia pues aquí en cortito no podemos mirar se partió la mandarina en gajos pues nada relevante que decir salvo que supuestamente vuela pero es mejor con un par de de hilos amarrar una bolsa como es más grande que esta vaya una de esas bolsas que te dan para el mandado no la rompes por la mitad la bolsa la cortas como si fuera un cuadro en cada esquina le amarras un hilo y luego se lo amarras al muñeco lo haces así lo envuelves todo y lo avientas y vas a ver que es como un paracaídas los de la vieja escuela van a saber de lo que hablo vamos por el siguiente nada que decir de este batman volador que mejor ni huela hombre y ahora tenemos un minión dale like si te gustó la peli de los milión minión del 2015 y éste se llama minión cavernícola que habla será que habla para el ladra qué curioso no pues esto me parece que pertenece a una colección que supuestamente de una vez pues estaba cara es del año 2015 y pues es interesante que todavía le duran las baterías y pues sí que trae el instructivo y pues creo que la promoción de la película sin minión solo en cines y pues aquí te dice que muevas el switch y el muñequito va a hablar las palabras que dice es para la bucai la risa de minión y dice es expresión pues no creo que no dice eso bueno está interesante este minión está chistoso citó la calle ese amigo a mira su predador dominante como se dice su predador natural y de hecho en la peli de los niños si no lo has visto tienen un jefe que es también un pues está chistoso el juguete la verdad vámonos por el que sigue este es de inspector gadget la 2 vamos a ver qué contiene esta bolsa pues no trae mucho salvo que se prende a ver oh wow para que lo pongas en tu habitación la noche si prendido mira creo que trae una es una mujer la inspectora gadget no sé cómo sería no sé cómo se llama no sé cómo se llama bueno pues solamente dice esto inspector gadget 2 y el nombre no lo trae en la bolsita lumier g2 dicen lumier g2 o luz gadget g2 muy bonita la traducción lumier bueno ahí está vamos porque sigue saben de hecho pensé que éste era este la continuación de los de los de gadget ya ven que estamos tratando de formar el gadget pero pues no éste pertenece a otra promoción playmate mi hijo playmate este es de animal kingdom figurita con figurita figurita con pinza lemur cola de anillo del año 1998 empiezo a dudar si debería de abrir o no estos juguetes porque tal vez pertenezca en una colección interesante y ya lo estoy abriendo pues no dice que hace el lemur dale like si tuviste a sabumafu para enviar un animal que te acusas que nunca nos había visto estábamos ganando un árbol salía en discovery kit me parece pues tiene una pinza de hecho por eso dice juguete con pinza no sé si aquí lleva la colita o para qué era esto en esta articulación mueve la cabecita la cola pues es esponjosita y tiene aquí así un como donde atora no es como un piquito un como podría decirle pues esto mira peligroso si me lo preguntas porque a lo mejor un niño se podría lastimar con esto pero bueno hay de niños a niños pues qué les puedo decir no hay mucho salvo esta pinza que tiene aquí aburrido que a mí me hubiera salido pues no no me hubiera gustado vamos con el que sigue y el que sigue es dice lugad figura con colas de dragón criminal se escucha esto del año 1999 casi 22 años o más bien 22 wow este si está criminal e cheque out este si se mira chaca la neta chaca la neta y pues trae esto y esto pertenece a mystic nice caballeros místicos dice únete a la búsqueda caballeros místicos de tirna no caballeros místicos de tirna no ahora el vídeo y pues aquí el clásico papel para que te unas al club y pues sí entonces esto es de mcdonald's del año 1999 y aquí trae la promo de la película no sé si tú la viste o qué onda yo no recuerdo este jale pues resulta que cada juguete al parecer trae una pieza diferente para armarse este creo que si esto va a la mitad del cuerpo de este muñeco si me lo preguntas para qué o con qué fin cuál es el objetivo pues ni idea la verdad ni idea sólo dice que va así mira y si de hecho así está en el dibujo chale qué onda con esto pensé que hacía algo más interesante pero pues no tal vez si vas juntando los los otros tres juguetes encuentres las piezas faltantes y formes un dragón pero desconozco por qué especifica que esto va aquí tal vez tenga que ver con la película que se yo pues el juguete me gustó la verdad está muy muy chido está bacano dirían mis compas de colombia bacán bacano la neta si está chido este si me gustó salvo por esto que pues como que está de más pero sus motivos tendrá así es que vámonos con el que sigue híjole ya nada más nos queda uno y por obvias razones este no lo vamos a abrir y yo aquí perdiendo el tiempo happy meal dice colecciona los cuatro lost arches y pues no dice de qué año es de repente pensé que era como de Indiana Jones tienes razón lo que dice pero no dice de qué año es a este hay que hacerle un unboxing especial porque pues sí parece que forma parte de algo muy interesante no sé qué significa lost arches arches no sé qué significa qué pésimo servicio pues hay que seguir buscando a lo mejor en las siguientes entregas nos salen más juguetes como este pues mi raza este ha sido el unboxing de hoy vamos a hacerle un unboxing especial a este al pato donan y a mulan vamos a guardarlos dime qué te pareció el unboxing de hoy aburrido verdad si a mí también se me hizo un poquito aburrido este de inspector gadget la lumiere y el furby que dice que es un búho yo no lo veo como búho pero bueno es su cultura y hay que respetarla entonces este es un minion minion cavernícola pues ladra y pues el caballito de mulan con sus bracitos creepy el dragón el cazador de dragones que usa pantalones de dragón el dovaquín el batman que vuela que más bien cae con estilo el sabumafu y son todos mi raza espero que les haya gustado el video una disculpa si si fue un poquito aburrido o muy breve dale like o dislike puntúa la neta puntúa según tu criterio déjame en los comentarios compártelo si te gustó si crees que a alguien le interesa yo soy el errata y nos estamos viendo hasta el próximo unboxing gracias por ver el video chau